El operativo Ciudad Segura es un cerramiento que hacemos en una zona álgida como es Villa 9 de Julio con un operativo conjunto en el que participa Gendarmería Nacional, Policía Federal algunas veces y la Municipal de San Miguel de Tucumán, su trapa en el control de vehículos y taxis. Lo que es Villa 9 de Julio, jurisdicción de comisaría décima, 28 personas están quedando detenidas, de las cuales 8 son menores, que generalmente lo que estilamos es con la responsabilidad y el compromiso de los padres, traigan los documentos y se los entregamos. El resto quedará por una contravención, generalmente este tipo de operatividad está direccionada a buscar las personas que tienen antecedentes penales. En este caso hay muchos de los que están detenidos que tienen reiteradas caídas en la justicia. También se van a resolver algunas cuestiones si tiene alguno pedido de captura y se lo pondrá a disposición de la justicia que corresponda.